¿Por qué ya no me baila un búsano en la tripa? Cuando suena el teléfono y escucho su voz ¿Por qué no me arreglo para la última sigla? Ni usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Si ha ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o no echamos la suerte Lo echamos la suerte ¿Por qué ya no es mi tipo? Porque no es lo de siempre Cuando quedamos juntos y nos vamos a salvar Porque ahora necesito estar con mucha gente Y cuando estamos solos no le quiero besar Será que nuestra vida ya no es diferente Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o no echamos la suerte Lo echamos la suerte ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Si ha ido la rutina ha sido más, más fuerte Si ha ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o no echamos la suerte ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero aún me cuesta tanto decirlo a la cara Aguanto un poco más o no echamos la suerte No echamos la suerte Aguanto un poco más o no echamos la suerte Aguanto un poco más o no echamos la suerte Aguanto un poco más 2000 Aguanto un poco más o no echamos la suerte